Quiero agradecerles la atención que están dispensando a esta conferencia sectorial de cultura en la que como elemento fundamental se ha producido un acuerdo sobre la distribución territorial de los fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, en concreto el reparto de 165 millones de euros entre las comunidades autónomas con unos objetivos que les facilitaremos en la nota de prensa, pero que tienen que ver con la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales, con ayudas a las salas de cine, con dotación a las bibliotecas públicas, con actualización, digitalización y documentación de los bienes del patrimonio histórico español, con la digitalización de fondos documentales de titularidad estatal y autonómica, con el apoyo a aceleradoras culturales, con las ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas y con medidas de conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural español. Estamos particularmente satisfechos de que el plan español no es así en otros casos, le haya dado una importancia, un relieve, una presencia a los elementos que tienen que ver con la cultura y el deporte, lógicamente los consejeros y las consejeras se han felicitado por ello, pero les hubiera gustado que todavía esa dotación fuese más grande, tiempo habrá y los presupuestos tanto del Estado como las comunidades autónomas deberían ampliar los créditos destinados a cultura. Es verdad que no siempre se atiende a todo lo que uno quiere, pero nosotros esperamos que el año que viene vaya a ser un verdadero año de renacimiento cultural y deportivo en España y por lo tanto las administraciones en su conjunto han de estar ahí. Para los que les interese el resultado de la votación ha sido 12 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Y por lo tanto nos hallamos frente a un acuerdo relevante y que esperemos que redunde en la mejora de las condiciones de nuestro patrimonio y de nuestra actividad cultural que además es una industria, además es una parte relevante del renacimiento económico de nuestro país. Aprovecho esta breve intervención para saludar desde la distancia a la delegación española en los Juegos Olímpicos que estará desfilando en estos momentos, uniéndome a todos aquellos que deseamos éxitos deportivos y que realmente estos Juegos de Tokio que es verdad que se celebran en un contexto muy excepcional sirvan también para un hito en el desarrollo y la potencia del deporte español.